hola equipo nuevo vídeo este vídeo va a estar dedicado a labiales de esta zona de aquí única y exclusivamente labiales de una clase y labiales de otros labiales primaverales pero realmente son labiales que valen para todas las épocas porque son brillantes porque son glos porque son kissing besame besame efecto besame 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 pues eso en mi colección de lujo y de alta gama pues han conseguido desbancar algunos y buscar su sitio y hay que estarán hasta nueva orden maravillosos es que me encantan estos labiales me han vuelto loca y son novedosos marcas como isa logan como charlotte tilbury a ver qué espectáculo de labiales tan favorecedores para labios grandes para labios pequeños porque sacan lo mejor de nosotros mismos y yo creo que ya no voy a hacer conclusión y voy a hacer final de este vídeo porque ya me estoy adelantando pero tendréis que saber por qué tendréis que ver la práctica tendréis que sacar vuestras propias conclusiones pues vamos a centrarnos en este vídeo de labiales vais a perder el por qué el cómo el dónde pues no os podéis perder este vídeo así que comenzamos tal que ya bien hablemos de la marca de isa logan y de sus dos novedades dos labiales súper bonitos que la verdad es que los ves y no sabes por cuál tirar pero en este caso yo he cogido uno de cada en los colores que yo considerado que me hacían más falta o que me favorecían más o que tenía menos tonos en casa en fin de las texturas la textura love shine lip glow a ver en este caso nos encontramos con una barra de labios que es definida como de alto brillo alto brillo tiene pero más alto brillo tiene la siguiente que vamos a ver esta tiene brillo pero sus dos características fundamentales son tratamiento y textura bálsamo con textura bálsamo acabado semi transparente con color los diferentes tonos que son espectaculares todos ellos bonitos para morir se aprecian en lo que es la textura balsámica la textura gelatinosa cremosa y es tratante porque contiene seis aceites y contiene una serie de ingredientes que no voy a entrar en ellos porque luego me decís que es que me enrollo y es que eso me interesa y esas cositas pero bueno si os interesa me lo dejáis en la cajita de información y bueno pues esos elementos tratantes que contiene la marca de isa logan en este producto concreto labial hace que nuestro labio cuando tú te lo pones esté más voluptuoso no es que sea voluminizador pero tú lo notas como que tiene una capa protectora como una especie de vestido tu labio está protegido se encuentra nutirido y está hidratado y esa hidratación se mantiene durante 24 horas hombre a ver si te lo estás reponiendo constantemente porque deja de ser un labial que no es fijo es bálsamo con color bien ese efecto tratante es un 10 de 10 me encanta como notas el efecto de calor que te está dando el labial es muy agradable las líneas del labio las pequeñas arruguitas que puedas tener con las grandes arruguitas que puedas tener el labio se disimulan porque se encuentran hidratados y si tu labio es seco es el producto ideal como bonito y como tratante la sequedad con su uso realmente se minora pero bueno mucho 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 y luego a este efecto tratante pues le añadimos el efecto embellecedor preciosos tonos brutales colores que no sabes cuál elegir porque realmente son tonos que van recubiertos de ese efecto balsámico este brillo tan bonito que aportan esos aceites tratantes del labio y eso quedan pues muy sutiles muy elegantes tu labio está maquillado pero al mismo tiempo tampoco está tan maquillado pero sí que hay que destacar que es un bálsamo con alto brillo no es un glow pero para ser un bálsamo tiene mucho brillo a lo que yo he leído muchas críticas de esta preciosa barra que mantiene lo que el formato de las antiguas barras de las que procede las originarias barras de Yves Saint Logan tan un pequeño inciso en este punto para destacar que yo me enamoré de las barras de labios muy jovencita y sobre todo en base a labiales como este la antigua formulación que es un repensamiento de la anterior barra tiene sus orígenes en estas unas barras que para mí eran inmejorables pero entiendo que hay que darles una vuelta y en este caso pues están reinventadas de un modo un poquito diferente aquellas ya eran brillantes pero estas son un poco más brillantes esta bálsamo con color de la original que era perfecta y la que vamos a ver a continuación también reinventada de las anteriores que para mí también eran perfectas y el empaque se ha respetado exactamente igual salvo en lo que es el fondo este queso rosita claro que me encanta pero eso está cambiado y luego por aquí perfecta y por lo que estaba comentando estos labiales he leído muchas reseñas de ellos y hay críticas relativas a su olor lo cual pues me sorprende me sorprende porque el labio no me huele que a mí no me gustan los cosméticos que estás oliendo los todo el día normalmente es que tengo pocos de esos porque si es así los descalificó rápidamente y en este caso pues sí que huelen pero es un olor súper agradable porque es como un olor a fruta a mí me huele a fruta fresca a fruta súper veraniega en este caso que me viene fantástico ahora que empieza de solecito pero un olor agradable en todo caso y muy adaptado a lo que es el concepto de la barra liviana ligera un color que no es excesivo algo muy natural muy nutritivo muy hidratante como cuando muerdes una manzana en su punto una ambrosia de estas que ricura pues algo así parecido se huele a eso a mango a fresas a mí me encanta la verdad y no es un olor que se te quede en el labio y que te perdure durante todo el tiempo que lo llevas puesto no para nada recomendable es una barra preciosa bonita útil práctica para llevarla en el bolso te coges un tono que no sea excesivamente brillante y estás retocándote y tienes el labio precioso en todo momento a todas las horas del día hidratado protegido nutrido no puedo decir más cosas de esta barra que me parece brutal y de nuevo ipsa logan es que tiene unas barras de labios que aparte del touch eclat de las paletas súper grandes que tiene del nuevo bronceador que ha sacado todas esas cosas bueno me parece que es su punto fuerte y es que parece que la marca conserva su esencia y chapo en la siguiente de las barras me encanta la definición que hace la marca del producto que nos dice que es una infusión y es que esa es la palabra que diría que califica que define la textura del producto y bueno un producto infusionado con menta pero bueno no me quiero meter en el detalle primero quiero que entendáis lo que es la barra objeto esta preciosidad aquí igual el formato igual pero cuando vemos ya lo que es este color así más fuerte que no es el rosa clarito sino que es un fucsia mucho más potente precioso entonces en este caso ya nos encontramos con un color en la barra que es más potente que el color que aporta el bálsamo anterior y más color y textura diferente en lo que es el producto en labio lo que caracteriza a esta barra es el efecto de brillo que caracteriza a todas las nuevas versiones de la marca original de la barra original de ellos al hogar efecto cristal efecto gloss un brillo espejo preciosísimo y súper original y para mí ha sido un descubrimiento que no encuentro ese tipo de brillo que no tenía ese tipo de brillo entre los productos de mi colección en una textura que es como una especie de infusión una textura que es como un como un velo de cristal con color en el labio como puedo yo hacer que entendáis esto obviamente con una imagen pero en palabras esa infusión que nos dice la marca que es un producto infusionado en aceite de menta es lo que se traduce en un labial que tiene un efecto voluminizador de hecho una vez que el producto pasan las horas y ya cae y ya no queda en nuestra piel el labio sigue estando un poquito más voluminoso ya no tanto voluptuoso sino tratado jugoso reconfortado hidratado fresco producto que nutre y repara los labios durante ocho horas aceite hialurónico vitamina e aceite de mango tatatatata labios perfectos protegidos nutridos hidratados coloridos brillantes y luego súper cómodo nada pegajoso es un brillo gloss pero que no tiene ese volumen yo no diría falso pero hay labiales hay un gloss que tienen pues capa que tienen capa que tienen volumen de producto en este caso no es un es un un film diría yo como con lo que envuelves los bocadillos el plástico transparente pues algo así es que es precioso bonito yo diría que es la tendencia que existe actualmente quieres los pero no quieres que el pelo se te pegue quieres un brillo espectacular que en las redes sociales en la fotografía en tu boca quede perfecto que parezca realmente que los focos de luz están todo el rato alumbrando tu boca y mires donde mires tienes ese labio juvenil precioso hidratado nutrido pues la definición perfecta de la tendencia del brillo actual es este labial enamoradita me tiene que no me tiene tan enamorada pues yo entiendo que el formato en este caso es oís como clic 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 pero a mí es que eso y mira que es retráctil que lo que entra sale pero me da la sensación de que desperdicio producto cuando lo pongo no sé por qué no te sabría decir eso son cosas mías y luego una fijación perfecta lo tienes comodísimo ligero tu boca flota que rígula que todos formáis parte del fenómeno nude y cuando hablamos de este concepto que abarca pues esa búsqueda por parte de la gran universalidad de la población de lo que emula lo que imita el tono de nuestra piel en el caso de los labiales como estamos como os indico pues en lo que se busca es ese labial que tiene una tonalidad que es muy parecida a la del labio pero que le aporta le aporta pues la posibilidad de jugar con los contornos y hacer el labio más grande o definirlo exactamente como si fuera tu propio labio pero mejorado más voluminoso un tono que además es combinable con todos los estados de ánimo con todos los looks y con todos los tipos de piel ahora aquí sí que me gusta hacer un inciso y es que el nude perfecto no es un nudo igual para todas las personas es el concepto de nude abarca desde tonos más rosados a tonos más marrones más beige a tonos más blancos más cálidos más fríos pues bien charlotte se hizo súper famosísima con su labial pilotal original que es un rosa mate apagado con matices cálidos es un color súper favorecedor para casi la mayoría de la población pero hay que reconocer que no es el nude ideal para todo el mundo por eso posteriormente y dentro de la línea de pillow talk ha añadido nuevas tonalidades que tienen su origen en el original pero que ya va buscando nuevas sub tonalidades más frías más cálidas más apagadas más y en este sentido nos encontraríamos con esta línea pillow talk fire que es del labial que en este caso traigo a colación como novedad 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 en el listado de labiales de charlotte y brie nos encontraríamos con el original al que hemos hecho referencia y luego nos encontraríamos con el medium que es un rosa frambuesa con sub tonos cálidos de la línea mate de revolución de charlotte tilbury luego nos encontraríamos con el intense que es un rosa de la línea kissing en este caso uno de los mate los kissing son más satinados tiene un poquito más de brillo y el rosa es un rosa frambuesa intenso y el que nos ocupa en el vídeo que es el fire que tiene un rosado más frío que los anteriores veamos de todos estos yo es nada más que tengo el original por supuestísimo que lo adoro y el nuevo tono de pilotol que es el fire bien el origen es sería este tono de aquí es mate aquí podréis ver también la diferencia de texturas porque este es de la línea revolución mate de charlotte que es completamente mate y luego el nuevo tono el pilotol que es este de aquí que es de la línea kissing y por lo tanto más luminoso más satinado más cremoso y arrastra mejor a mí es que me gustan más los kissing que los mate como podéis observar nos encontramos con un rosa más rosa con un rosa que es más barbie este es un este es un rosa más cálido y este es un rosa más frío un tono que realmente está buscado para pieles claras para pieles al que el rosa original de pilotol pues no le va para nada pero yo reconozco que por ejemplo que no tengo la piel blanca que soy un poquito morena pues a mí me parece que buscando buscando en el mercado todos rosa barbie que no fueran excesivamente rosas que no fueran muy chillones que no fueran muy chicle y que fuera la línea de nudes este me ha sorprendido y además considero que es el tono barbie ideal si lo que quieres es un barbie nude no un rosa rosas hay miles pero así de este tipo con este con esta tonalidad tan bonita tan natural pues yo creo que esto va también para todo tipo de pieles obviamente si te gusta el subtono rosa y luego el olor de la barra es un olor que va perfecto con lo que es la línea de charlotte en general no está sino todas charlotte yo creo que se está excluyendo a un grupo muy importante de compradores y es que están todo tan rosa la muñequita todo es que si os metéis en la página de charlotte y veis ya simplemente la imagen de las modelos de las que están ahí representando la marca todo como está diseñado todo con chispitas con campanilla de peter pan rondando por él es por el escenario es decir quiero decir que hacer esto a un hippie a una persona que sea muy alternativa que sea pues no sé cómo se dice ahora en el idioma este juvenil muy como se dice voy a preguntar ya me he enterado de cómo se llama si eres emo dark modar que es como bueno buscarlo buscando hacer algo que no lo hago yo todo en este vídeo bueno pues yo creo que esta gente la página no está hecha para ella pero a mí me conquista a mí el rosa cada vez me gusta más a mí todo lo brillo y cada vez me gusta más y yo no sé esto me pasa como benjamin button pero el labial bueno pues el packaging exactamente igual que el del labial piloto original lo mismo en oro rosa con el logo de la marca talladito en el tapón y el perfilador que va a juego el que va a juego me refiero a que tiene el mismo nombre que la barra porque así lo hace charlotte lo cual es de agradecer inmensamente porque tampoco tienes que pensar ya sabes que una experta en maquillaje te está diciendo que esto va con esto aunque en sus recomendaciones en la página cuando compras la barra te indica que va con este labial pero que también puedes utilizar este otro este otro y este otro porque no tienes por qué necesariamente querer el efecto concreto del labio homogéneo de hecho perfiladores no tienen el mismo exactamente tono que lo que es la barra este por ejemplo que se tiene el mismo nombre que piloto lo he puesto justo aquí pero como podréis ver este tono que es el file el piloto al file que iría con este que es la barra piloto al file pues es más oscuro pero perfectamente podría ir por ejemplo con esta que es la barra original de piloto sin embargo nos esta sería este sería el dúo la textura super cremosa para pintar el labio entero genial no reseca delinea de maravilla no se sale no sangra es muy permanente es cremosa no te dejas el labio arrastrándolo a la hora de delinearlo es una barra estupenda en formato clásico porque a veces lo mejor es lo que lo que existía desde el principio cuando se haga puntas y un poquito más pues perfecto a mí esta colección me encanta es que de verdad que os digo que me encanta te deja un labio espectacular elegante discreto precioso y es justo el rosa que andaba buscando productazo dentro también de la marca de charlotte tilbury el nuevo nuevísimo 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 brillo voluminizador de charlotte con esta presentación a ver a mí la presentación que está súper alabada que está destacada en las páginas youtubers etcétera no a ver a mí me parece un poquito un poco basta a ver demasiado ya ya una cosa es que me gusta el rosa y otra cosa es que ya me lo presenten en este formato acolchado con unos labios fumando fumando a no es una barra de labios precisamente que unos labios pintándose grande porque es que es súper grande desde luego en el bolso es difícil ya que se te pierda aunque cosas peores se han visto a mí me parece que no no me gusta pero bueno sí que es cierto que tiene buena cantidad de producto en su interior porque es bastante grande y está muy bien distribuido lo que es tapón y contenido y luego el dosificador pues la verdad que me gusta mucho muchísimo antes de nada aquí tenemos pues lo que es el producto sensaciones es un brillo como podéis ver muy es un es un gloss es un brillo tiene textura de gloss de brillo no es efecto infusión no es efecto bálsamo como pueden ser otros que vamos a ver lo que hemos visto en el vídeo es un gloss un gloss que no es pegajoso que es muy agradable yo ahora mismo estoy notando el hormigueo el efecto frío calor de la fórmula de este labial que lo que hace es que está haciendo que mi labio crezca efecto voluminizador no sé si conocéis el lip inyección de tu face que tiene este efecto que es que tu labio pues va cogiendo consistencia va cogiendo volumen y multiplica su tamaño pues si esto es tal que así y además este efecto frío calor es muy agradable tiene un olor en la línea de los productos de charlotte que es también súper gustoso y bueno pues yo veo como mi labio va creciendo lo noto lo siento y es algo que realmente doy fe que ocurre para mí que no es el mismo crecimiento que el lip inyección de tu face que si ya es que el labio se pone realmente bastante 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 más gordito pero sí que ocurre que al coger volumen pues lo que son las líneas que puedas tener de expresión las los marcajes la del labio se van rellenando y el labio se queda suave a tercia pelado más voluminoso más grande un 93% nos dice la marca que crecen eso ya me parece que es mucho mucho pero sí sí van cogiendo volumen yo ya me lo noto me lo noto relleno no es que se vuelva más grande es que el vacío de la edad de la sequedad del labio se llena y además lo noto hidratado porque contiene ácido hialurónico y colágeno es una sensación fresca agradable como si tuvieras tomado como la sensación que notas cuando tomas un pistolín en lengua pues en este caso en labio dos tonalidades superpilotal esta concretamente es la más clara la otra es más potente y son el fire medium que es un nude rosa este de aquí y el medium dip que es un rosa vaya marrón y poco más puedo decir de este labial que me gusta me gusta muchísimo porque me gusta muchísimo los voluminizadores me encantan de hecho si no sois aptas porque os pica mucho porque os molesta mucho el picor que es bastante potente del de tu face del lip inyección porque es verdad que hasta que el labio coge el volumen coge la densidad y el producto sur de su efecto tienes que pasar un ratito que la boca te pica y no te puedes tocar si eso no lo soportáis esta sería una buena opción de voluminizadores y fijaos qué brillo tan cristal y tan bonito tiene este tono ya os digo que es el más nudo de todos que es como un brillo tal cual con un poquito de pillow talk pero no es el otro que tiene un tono bastante más aframbuesado muy bonitos me encanta el producto me encanta el empaque no tanto pero el producto me encanta pues bueno equipo el vídeo de labiales ha llegado a su fin yo sé que estabais ansiosos de que presentara más más cosas más novedades pero será en otro momento en otro vídeo otro fin de semana y en fin pues muchas gracias por estar admirado como siempre en el canal elisa edición limitada al que os podéis suscribir por aquí y bueno pues nos vemos en el próximo vídeo chaito 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 ya está mi perro intentando coger algo eh caí lo que pasa se aburró en el vídeo oh pobrecito bueno es que no puedo estar a gusto de todos llora chaito 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 chaito